Por supuesto, aquí en San Salvador usted ya se habrá dado cuenta que el día amaneció lloviendo y es que el Ministerio de Medio Ambiente pronosticó más lluvias para las próximas horas. Por esta razón, las autoridades mantienen el nivel de alerta institucional ante cualquier emergencia. El señor Francisco Ramos nos tiene el reporte completo. La tormenta tropical Adrián seguirá afectando el territorio nacional, según reporta el meteorólogo de turno del Observatorio Ambiental. Esperamos seguir con el cielo entre medio nublado y nublado. Siempre las precipitaciones para las tardes, las noches y parte de las madrugadas. Para los expertos, Adrián será declarado como huracán en las próximas horas, pero esto no representa mayor peligro para El Salvador. Está bastante alejado del territorio, pero aunque esté alejado va a mantener el ambiente, va a mantener el desplazamiento de abundante humedad. Por eso esperamos continuar con las lluvias para lo que resta de esta semana. A pesar de esta situación, Protección Civil mantiene la alerta institucional para que se activen protocolos ante cualquier emergencia. Las personas que viven en zonas del Torriego hay que estar pendientes mientras el curso de las lluvias y acatar las recomendaciones de Protección Civil. Las autoridades mantienen el nivel de advertencia a turistas y pescadores artesanales debido al incremento del oleaje y el mar picado. Para Teleprensa, Canal 33, Francisco Ramos.